A cuarta de tu, ya le dije. Yanil Sacueva. No, gore. No, gore. Estábamos bretando una vainita bacana con mi hermanito D.A. ¿Qué es lo que están cocinando? Una vainita bacana. ¿Cocinante? Que es que lo que es, que es, que es, que es. Que es que es lo que es, que es. Que nomás de a dirty no a ter mucha muerte. Ya un free, un free. Yanil Sacueva, ella siempre está para yolear conmigo. No, guaracha, manito. Vamos, dale audio. Dale a play pa que yo vean que es lo que es. El piano lo empeñaron, pues. No lo veo. 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 El piano lo empeñaron, pues. No lo empeñaron. No lo empeñaron, pues. No lo empeñaron.